fantástico bendecido perdonado día para vos última de las lecciones en este quinto repaso nos despedimos totalmente encariñados con esta frase dios es sólo amor y por ende eso es lo que soy yo mi nombre es victoria capa estamos haciendo juntos un entrenamiento mental llamado un curso de milagros hoy con la lección 180 que nos sugiere que repitamos a lo largo del día dios es sólo amor y por ende eso es lo que soy yo por la gracia vivo por la gracia soy liberado dios es sólo amor y por ende eso es lo que soy yo en dios no hay crueldad ni en mí tampoco dios es sólo amor y por ende eso es lo que soy yo y nos dice con esto damos comienzo a cada día de nuestro repaso con esto empezamos y con esto concluimos cada periodo de práctica te sugiero que la noche vuelvas a ver este vídeo y dedicarle estos cinco minutos a tu mente recta antes de irte a dormir y con ese pensamiento nos vamos a dormir para despertar con esas mismas palabras de nuevo en nuestros labios y darle así la bienvenida al nuevo día todo pensamiento que repasemos lo envolvemos en ese y utilizaremos dichos pensamientos para mantenerlo firme en la mente y claro en nuestra memoria a lo largo del día y así cuando hayamos terminado este repaso habremos reconocido que las palabras que decimos son verdad dios es sólo amor y por ende eso es lo que soy yo por la gracia vivo por la gracia soy liberado dios es sólo amor y por ende eso es lo que soy yo en dios no hay crueldad en mí tampoco dios es sólo amor y por ende eso es lo que soy yo las palabras sin embargo no son sino recursos auxiliares y excepto por el uso que hacemos de ellas al principio y al final de cada periodo de práctica se usarán sólo para recordarle a la mente su propósito según lo dicte la necesidad ponemos nuestra fe en la experiencia que se deriva de las prácticas no en los medios que utilizaremos en las prácticas no en los medios que utilizaremos y esto en años anteriores me había enamorado tanto que lo había repetido muchas 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 veces y se lo había recomendado mucha 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 gente que lo repita mucha mucha muchas veces ponemos nuestra fe en la experiencia que se deriva de la práctica no en los medios que utilizamos esperamos la experiencia y reconocemos que sólo en ella radica la convicción usamos las palabras y tratamos una y otra vez de ir más allá de ellas hasta llegar a su significado el cual está mucho más allá de su sonido este se hace cada vez más tenue hasta que finalmente desaparece a medida que nos acercamos a la fuente del significado y ahí es donde hallamos reposo dios es sólo amor y por ende eso es lo que soy yo por la gracia vivo por la gracia soy librado dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo en dios no hay crueldad en mí tampoco dios es sólo amor y por ende eso es lo que soy yo padre nuestro afianza nuestros pasos aplaca nuestras dudas aquieta nuestras santas mentes y háblanos aligera nuestros pasos ahora de modo que podamos caminar con mayor certeza y mayor rapidez hasta ti nos encontramos mañana para comenzar con un nuevo ciclo una introducción a las lecciones 181 hasta la 200 te mando un beso Gracias.